esperen, esperen que les voy a escribir ahí empecé a grabar por las dudas por si esto después lo quiere ver alguien esperen un segundito que voy a ver con el coordinador a ver si me escribió y si no, bueno, ya arrancamos porque bueno ya estamos me dijeron que en Gaspón y Buenos Aires anotan para las tablets Gaspón y Buenos Aires ¿qué hay ahí? no sé, Nacón o no sé qué, algo de eso algo con Con era yo estoy cerca, voy a darme una vuelta cualquier cosa, comunico si, yo no puedo ¿Emmanuel? si quería decirte algo, vos dijiste de San Lorenzo por eso había levantado la mano si, ya, ya fue ligada a San Lorenzo porque mi marido era un cuervo de alma, mira mi marido mayor es cuervo y mis dos nietos son cuervos yo no soy independiente pero vamos a los cuervos que bárbaro mirá vos está bien eso está bueno pero viste que igual un poquito de San Lorenzo Soso ¿no? sí es lo que yo le digo a Gabi y a Almi que son de otro cuadro obviamente pero como que un poco es como me pasa a mí con Enzi yo soy de San Lorenzo pero un poquito de River soy o sea como que viste como que un poquito soy ahora ahora estoy medio como complicado porque justo Almi es un poquito de boca por el coco encima yo soy fanático a mí me gusta el coco porque a mi perro le digo coco también entonces ¿qué pasa? que es como que a ella le gusta un poco boca y ahora tengo que ser un poquito de boca esto es medio complicado pero bueno este así que ahí veremos bueno hay un desconocido hay un desconocido ahí que levantó la mano a ver si está acá esperen que ahí están entrando algunos no tengo su vida ah muy bien ahí está entrando Clara también que la veo que entró muy bien ah sí algunos que capaz que no tienen bien el nombre por eso bueno ahí mientras voy saludando a Chela a Irma bueno Clara Mabel Mónica a Nancy que la salude también hola buenos días yo no me veo pero estoy en la computadora Manuel bien bien Mabel vamos todavía muy bien muy bien porque saben que o sea algunos tenemos acá de distintos niveles estaba preocupada porque apareciera Raquel que no faltara claro menos más que está Raquel sí 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 vamos Raquel yo ya la vi por ahí sí sí tenemos representantes de todos los de todos los grupos muchas gracias ahí está Raquel ahí está Beatriz sí 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 ahí entró la chica también hola profe hola hola Adri muy bien ahí está faltaba y Néstor que también bueno van a hablar algo bueno escuchemos yo estoy hola de San Juan cuidado chicas que quedó capaz que alguno con doble que le hace un poquito de eco ahí se acopla sí yo cuando empiecen a hablar que ahora ya arrancamos esperen que se están sumando algunos lo que voy a hacer es poner a todos en silencio y después les voy a pedir que activen digamos algunos ¿no? ¿ven? hay que acoplar cuidado que cuando se conectan desde el celular la computadora hay que poner en silencio uno de los dos lo que yo les decía es esto cuando arranquemos ahora hablar o arranquemos la charla van a estar silenciados todos ¿sí? todos silenciados buen día buen día muy bien bien Graciela ahí bien desde Rosario estoy en Rosario Emanuel bien Graciela vamos todavía gracias que te pudiste conectar sí bueno lo que vamos a hacer miren porque para más que nada bueno no 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 hacerlo muy largo porque tenemos acuérdense varias exposiciones por decirlo de una forma ¿no? lo que lo ideal es que participen ustedes pero si justo porque no se imaginan íbamos a hacer más les digo que íbamos a hacer por lo menos qué sé yo hay 20 o más les diría unas 25 personas que no pudieron conectarse así que bueno los saludamos ahora y después de última van a ver la grabación esto lo estoy dejando grabado porque tenían por ejemplo turno con el médico tenían que por ejemplo ir a ver a los chicos vieron con el tema de los actos tenían que hacer algún trámite porque acuérdense que ustedes acá están de distintos días entonces los que estaban organizados los días jueves sí podían o miren hay algunos de los jueves que tampoco se pudieron conectar todavía porque tienen que hacer cosas miren el tema de los médicos que le dan turno a uno o dos meses y justo a veces caía este día entonces ¿qué pasó? lo estamos dejando grabado para que después lo puedan ver pero la idea es que participen alguno digamos de cada uno de los grupos de los días que estuvimos armando algo y ¿cuál es el objetivo? que ustedes vean algún tema importante actual pero les digo que es o sea son todos importantes lo que pasa que es como que les dejamos el tema para que de última el que quiere investigarlo todo lo puede ver pero seguro que el año que viene los retomamos en todos los cursos para ir armando videos igual yo voy a tratar de ir haciendo videos vieron en el canal de YouTube para que ustedes vayan adelantándose de última lo que pasa que bueno las clases a veces están buenas porque las hacemos muy prácticas ¿no? así que bueno si quieren vamos a empezar si se suma después alguna autoridad de PAMI o alguien de la universidad de FASTA lo sumamos pero arranquemos igual total esto queda grabado así que después lo ven así que no sé si ves Emanuel hay una persona desconocida que levanta la mano a ver si quién es hay que dice desconocido levantó la mano es verdad sí, sí yo no me acuerdo Emanuel yo te veo a vos Mabel sí, bueno yo te veo pero lo que pasa es que ustedes aparecen con el nombre de tú por eso no se pueden ver a veces bueno escuchen algo importante los voy a poner en silencio a todos y la idea es ir mostrando ¿no? algunos grupos lo que pudieron presentar algunos grupos en algunas voy a hablar yo directamente en otras van a hablar ustedes ¿está? y es presentarles puntualmente un tema que es bueno importante actual y que el que quiere lo puede empezar a usar lo puede investigar y si no bueno va a ir haciendo los cursos o yo voy a ir armando los videos y ustedes después pueden ir adelantando eso así que bueno primero gracias por conectarse una maravilla muy bien la verdad que lo felicito como siempre y bueno ya empezamos voy a empezar a compartir desde acá la idea es empezar con lo que sería con el grupo digamos de los lunes ¿no? entonces yo voy a ir mostrando algo de lo que prepararon el grupo de los lunes lo que no recuerdo porque como son tantos acá tendría que ver de donde todos están del día de los lunes vieron del grupo que tenemos ¿quién sería el que iba a hablar ahora con el tema este de whatsapp? ¿se acuerdan que teníamos esto para contar? no sé si hay alguien representante del grupo de los lunes si no arranco yo porque puede que no es justo de los lunes vieron esto que yo les decía capaz que no hay nadie la idea era acá presentarles hola hola ah hola Nativa ahí estás si te acordaste que te dije que no me siento bien que yo sentía que no podía estar me hubiera gustado pero no te preocupes Nativa ¿querés que lo cuente yo? historia magistral vos palabra mayor ah bueno pero no se preocupen que o sea esto es para que lo cuenten también o sea cualquiera de ustedes lo puede decir también no hay ningún problema bueno arranco arranco yo si querés Nativa ¿te parece? si bueno muy bien el resto si quieren para que no haga ruidito se pueden ir silenciando y después se activan el micrófono cuando tengan que hablar eso no se preocupen bueno acá es lo que les preparamos porque esto acuérdense de algo muy importante bueno todos lo saben que es así cada grupo prepara un tema importante acá lo que hicimos con el grupo 18 que es un grupo de nivel 1 que está empezando trabajamos con lo que sería el tema de liberar espacio en el celular algo muy importante entonces les dejamos un paso a paso esto después lo van a tener ustedes en en la página que yo les dejé o se lo dejo también en el grupo donde explica puntualmente esto entonces van a tener como el detalle de cómo hacer esto entonces veamos cómo sería bueno acá obviamente esta parte del grupo ah bueno acá está Estela mirá están algunas representantes si quieren hablen chicas que las veo acá está también nativa pero bueno nativa ahora no va a hablar pero puede hablar alguna de las representantes que están acá quieren hablar alguna de ustedes chicas mejor que hable el profesor mejor que hable el profesor dice Estela este bueno Estela pero no hay ningún problema ustedes tranquilamente también lo pueden decir esto acuérdense que lo hemos practicado ustedes lo saben pero bueno acá fíjense primer forma para liberar espacio en el celular desde almacenamiento y datos el tema es el siguiente cómo hacer para llegar acá entonces les dejamos con imágenes que fuimos haciendo en las clases como pantallas de un paso a paso para llegar acá entonces fíjense ustedes entran a lo que sería el whatsapp donde están todos los chats y cuando entran ahí van a encontrar arriba a la derecha esos tres puntitos para ver opciones avanzadas en las que van a encontrar la parte de ajustes ven acá en ajustes lo que tienen o lo que ustedes van a trabajar es la opción esta de almacenamiento y datos esto es muy importante yo lo paso un poco rápido porque después esto además de tenerlo grabado lo van a tener a modo presentación pero quiero que sepan cómo es el proceso y no nos vamos a poner a hacer una práctica de esto vamos a contar y después ustedes de última lo pueden aplicar o después ven este video tranquilas y lo van llevando y lo van apuntando por eso paso un poquito rápido entonces cuando hacen una selección vieron con la yema del dedo ahí en la parte esta de almacenamiento y datos van a encontrar una opción que dice administrar almacenamiento y acá esto es muy importante porque hoy por hoy en whatsapp que es uno de los medios de comunicación más usados a nivel mundial es donde más archivos tenemos y más espacio ocupamos en el celular entonces que hay que hacer entrar ahí y ver qué es lo que tenemos acá estamos con un ejemplo de una de las chicas de los lunes que era Adriana me acuerdo y Adriana fue mostrando su celular lo que tenía y fíjense ella tenía en su celular que no es un super celular fíjense que le queda solamente 4,3 gigas ah esperá Mabel para Mabel no compartas Mabel poné dejar de compartir Mabel Mabel aprieta ahí donde dice dejar de compartir ahí está para que volvemos eso lo hacíamos en la práctica bien Mabel que fíjense sabe compartir pantalla ¿vieron? esperen vamos a volver acá a ver si me ven esperen ahí está ¿se ve ahí? entonces ¿qué es lo importante acá? que ustedes cuando entran a esta opción de almacenamiento vean lo que tienen en este ejemplo reenviado muchas veces si está reenviado muchas veces lo tienen que eliminar chau eso que huele todo fíjense por ejemplo para que ustedes vean ¿no? en la parte esta de que estaban reenviados muchas veces pueden si quieren seleccionar alguno pero son todos estos videos que son graciosos que son lindos que están buenos pero les ocupa mucho espacio entonces esto mi opinión es seleccionar todos y limpiarlos y borrarlos entonces tocan ahí arriba ese cuadradito y se eliminan todos se van todos a la papelera ¿vieron? al tachito de basura y se eliminan todas las copias chau acá están vaciando un montón de videos de esos que son ¿vieron? que yo ahora de la selección argentina de ahora que vienen las fiestas y todo que están buenísimos pero hay que limpiarlos por eso les contamos esto que es súper importante para tener el celular en uso y van a ver en esta misma pantalla cómo cambia el almacenamiento ustedes tenían libres 4.3 GB y ahora por borrar esos videos esos archivos ya tienen 4.6 GB ¿ven? esto hace que el celular ande más rápido que ustedes tengan posibilidad que eso de sacar más fotos más videos si no no tienen espacio si no si no tienen espacio en el celular no pueden abrir whatsapp no pueden usarlo entonces siempre hacer este trabajito continuamente bien y después acá mismo también tienen otra opción que son videos de más de 5 MB en donde fíjense ustedes acá pueden si quieren guardar algún archivo porque les gusta entonces ¿qué hacen? lo destacan acuérdense que es muy importante destacar el mensaje que ustedes no quieren eliminar entonces ¿cómo se hace para destacar? bueno de todo el listado de videos eligen uno ¿ven? este que es como de yoga lo seleccionan fíjense que igual está repetido miren eso eso le está ocupando doble por eso es muy importante meterse acá y eliminar o quedarse con lo que les gusta entonces ella dijo mira la verdad que este ya sé que son de estos videos que me mandan y todo que hablan y todo pero la verdad que me encantó lo quiero guardar ah bueno bueno entonces le dije a Adriana no lo borres presionalo dejalo apretadito y andate arriba y presiona la estrellita para destacarlo ¿ven? se presiona y se aprieta la flechita y después si te vas a eliminar todo la papelera ¿ven? fíjense que ahora yo lo que hago es cuando está destacado aparece esa estrellita selecciono todo de vuelta vieron arriba con el cuadradito y elimino todo pero cuando voy a eliminar esto es lo importante cuando voy a presionar la papelera ¿qué es lo que pasa acá? le digo que si me elimine todo pero menos lo destacado entonces va a decir bueno elimino todo ¿ven? no tildo la opción esa que dice eliminar los elementos destacados eso no lo tildo ¿y qué hago? cuando presiono la papelera se borra todo menos el que yo destaque ¿vieron? entonces se puede quedar uno con lo que les gusta siempre hay que destacarlo primero pero hay que hacer este trabajito esto mismo también funciona ¿ven? en lo que es la parte de liberar espacio y fíjense ahora cómo cambió ¿se acuerdan que tenía 3.1? bueno en uso bueno ahora tienen 2 solamente en uso se eliminó un montón y fíjense que ahora tienen 5.4 GB libres un montón ¿está? entonces está bueno que ustedes vean esto porque esta esta función que tiene WhatsApp es muy útil es muy práctica y muy rápida y eliminan lo que ustedes quieren ¿está? aparte los agrupa en estos videos grandes estos videos que les mandan todos que están buenísimos yo les digo pero ocupan ¿está? hay que vaciarlo bien algo importante acá para resaltar tenemos una segunda forma que es muy similar pero se trabaja ya dentro de lo que es un chat es decir cuando digo un chat es el grupo nuestro que tenemos en en los cursos o el grupo el chat individual o sea que ustedes me hablen directamente a mí entonces acá ¿qué hay que hacer? cuando ustedes están trabajando van a un grupo ven acá por ejemplo estamos en el grupo de los lunes que puede ser un grupo o un chat pero entran ya al chat no van a la parte general sino que van a uno específico y acá ¿qué hacen? destacan lo que quieren otra vez lo mismo ven seleccionan destacan y después sí van a presionar los tres puntitos y van a vaciar todo ¿vieron? en más vaciar el chat ¿está? pero ¿qué hacen acá? ¿qué es lo bueno de esto? que eliminan solamente lo que quieren y se quedan con lo que más ustedes necesitan así que recuerden siempre ¿no? de presionar apretar la estrellita y vaciar el chat esto internamente para hacerlo un poco más específico ¿no? bueno muy bien muchas gracias al grupo 18 hay acá varios participantes ya les digo justo ahí había habló un cachito nativa algo habló Estela hay otros participantes más no pudieron quizá conectarse se me están perdiendo seguro algunos lo que pasa que no los llego a ver a todos pero muchas gracias porque hemos trabajado bueno como todos los grupos en una presentación vamos a pasar a otra hora de los días martes esperen que voy a ubicar ahora ya pasamos al día martes a ver si estamos acá acá en el grupo 14 vamos a pasar a esta presentación donde acá le vamos a contar algo muy importante esto es algo que les digo que suma un montón que está muy bueno y me gustaría que lo empiecen a que por lo menos ya lo conozcan hoy y después que a partir de videos o quizá de esta presentación se empiecen a meter que es Google Lens acá somos unos cuantos está bueno Adri, Edu, Tatina Néstor, Alicia María del Carmen Susana María Esther Anita L Mónica Ángela Norma María Cristina y Edith son un montón y quizá me olvido alguien más pero que es lo bueno de esto que esta presentación como es un grupo un poquito más avanzado viene ya trabajando hace un tiempo la armaron prácticamente ellos o sea directamente ellos agarraron y se metieron editaron metieron mano yo les decía que eran como unos hackers porque yo dejaba algo y de golpe no estaba así que bueno los felicito porque han trabajado muy bien así que bueno los dejo ahora con los participantes la dejo lo dejo ahora con Alicia que les va a contar brevemente y después van pasando bueno algunos otros participantes yo los voy a ir nombrando bueno primero hola a todos buen día bueno definimos que es Google Lens para los que no saben es una herramienta de búsqueda por medio de imagen identifica lo que aparece en una foto en una imagen y te muestra una información detallada de esa foto o de esa imagen bueno entonces lo veremos a Google Lens en dos dispositivos el celular y la computadora y lo veremos por medio de ejemplos porque en la práctica se aprende mucho más que si nos dan teoría solo bueno por ejemplo cómo averiguar el precio de un libro cómo traducir un texto extranjero cómo detectar un texto en una imagen porque ustedes vieron que cuando está la imagen y después adentro del texto en general los programas no detectan detectan solo una imagen cómo averiguar datos sobre plantas o datos sobre mascotas y cómo identificar lugares geográficos que aparecen en una foto 10 bueno ejemplo 1 supongamos que quiero averiguar el precio de un libro esto es en celulares paso 1 voy a google buscar paso 2 presionar con la cima del dedo la cámara ubicada arriba a la derecha acá es algo importante para el resto de los participantes estamos mostrando las vistas desde un celular es decir si ustedes van a un celular van a encontrar esto así tal cual hemos hecho la captura con este trabajo que hemos hecho con cada grupo bueno lo hemos hecho con el grupo este también en donde esto es la pista que van a encontrar ustedes con un celular bueno luego presiono con la yema del dedo la cámara ubicada arriba en el centro de la pantalla donde está el texto buscar saco la foto de la tapa o portada encuadro bien la foto de modo que se vea muy bien el título y el autor ahí fíjense que aparecen como unas liñitas blancas las ven ahí ven esas liñitas blancas bueno esas liñitas es donde es lo que dice Elena encuadrarlo bien tiene que quedar bien ahí que se ve bien el autor que se vea bien bueno el paso siguiente bueno buenos días a todos primero el paso siguiente es seguir encuadrando bien hasta ver bien la totalidad de la tapa o portada excelente esto que decía María del Carmen esas liñitas las ven ahí se ven medio chiquititas apenitas pero son unas liñitas blancas que están ahí no sé si las alcanzan a ver esas como que están sacando la captura del total del libro bueno muy bien María del Carmen continuamos seleccionar compras ahí está en el centro de la parte de abajo después ir a visualizar el precio en este ejemplo aparece el precio del libro en la página de Mercado Libre excelente esto que dice María del Carmen es muy importante ¿por qué? porque nosotros también tenemos que ir a páginas que obviamente lo tenemos que tomar entre pinzas a esto pero dentro de todo Mercado Libre más allá de sus fraudes que existen está digamos bien posicionada y aparte uno tiene hoy la posibilidad de entrar a este a esta persona a esta librería en este caso no sé si lo alcanzan a ver que dice librería Hernández ven ahí arriba entonces esta librería uno puede tiene la posibilidad de entrar ver y validar que sea una librería que tenga libros en venta es decir que sea oficial si lo vende una persona X y lo pone a qué sé yo a 5 mil pesos puede que sea un fraude porque vos esa persona capaz que dice cantidad de ventas dos o una y capaz que se compró el mismo como para simular que es una persona confiable pero es confiable cuando se tiene por lo menos más de 20 ventas al principio es muy difícil meterse en el mundo del mercado libre pero una vez que uno vende es como que los mismos usuarios dicen bueno para si este vendió es porque y no tiene la cuenta clausurada o no tiene mensajes como que dicen que es un fraude o algo le compro entonces es muy importante siempre chequear quién es el vendedor y cuántas ventas tiene bueno muy bien María de Carmen ahí viene Mónica si está Mónica no la veo ahí en todo el grupete activa micrófono Mónica si estás bueno este es otro ejemplo de uso del Google Lens que es la traducción supongamos que quiero traducir palabras al español para eso suponemos en este ejemplo un texto en alemán que va a ser traducido al español bueno en este caso vemos como las capturas de celulares estamos enfocando en el primer caso vemos el texto señalamos con nuestro debo traducir y de inmediato va a aparecer como en el tercer caso el texto traducido al español esto es valio para cualquier idioma uno se selecciona qué idioma detecta y a qué idioma traduce puedo traducir del español al chino a gusto y voluntad Néstor acá le voy a pedir a Adriana a ver si se anima a leerlo en alemán bueno pero pará que tengo que ampliarlo porque acá pará estaba en la anterior a ver acá esto estaba esto es lo que estaba así uno dice ¿y esto qué es? yo perdón yo este la pronunciación muy bien no la tengo pero mi nombre es Adriana guten Tag guten Tag vos en Frenheim si mir mi tohensen ang gu qué difícil por dios Néstor lo pronuncia mejor perdón bien Néstor bueno escuchen algo importante yo antes de ver esto y decirlo esto así directamente ¿qué hago? y le digo si tengo que viajar a Alemania escribo esto escribo digamos en papel por ejemplo esto que está acá en español y hago la traducción al alemán y le muestro el celular al alemán para no leerle esto porque imagínense que es imposible a veces la forma no decirlo así que fíjense que ahí tienen un uso digamos práctico de si ustedes viajan en algún lugar ¿no? perdón Emanuel también tenemos dentro de de la aplicación un altavoz que vos lo apretás y te dice la pronunciación en el idioma original exacto muy bueno eso o sea lo escuchás cómo se pronuncia y con eso también podés aprender a pronunciar en el idioma que estemos en ese momento excelente Adriana muchas gracias acá viene de vuelta Alicia sí es como usar Google Lens desde la computadora aún antes de de instalarlo ¿no es cierto? bueno vamos a Google como siempre que es un buscador conocido y hacemos clic en la máquina en la cámara de fotos que aparece a la derecha entonces nos va a aparecer ese cuadro de diálogo y tenemos que arrastrar la imagen hasta allí o subir un archivo la imagen generalmente la tenemos ya puesta en el escritorio entonces la arrastramos es un perrito y nos va a decir la raza del perro cuánto vive qué es lo que come cómo tratarlo etcétera etcétera o lugares en el mundo como por ejemplo estas imágenes yo había puesto rosas rosas y me identificó toda la familia de las rosáceas etcétera etcétera cuándo florecen cuántos florecen por año etcétera y luego esta que es una imagen de Dublín un fuente sobre el río Lissi que divide Dublín en la parte norte y en la parte sur en realidad ya se salieron de las imágenes porque cuando yo las busqué yo estaba pensando que a ver si se equivocaba o no muy bien Alicia ese chequeo previo muy bueno eso algo importante para aclarar este tema de las rosas que está buenísimo y miren hago un paréntesis aparte a alguien le encantan las rosas este cuando uno pone esto es impresionante en el Google Lens una algún tipo de planta le hace un detalle del nombre pero científico también uno dice rosas pero después te pone el nombre científico el porqué todo esto es espectacular la verdad que es muy bueno muy linda herramienta Google Lens voy a hacer varios videos y vamos a hacer ya les decía es para hacer un curso de esto ¿no? si si aparte que pone el nombre en latín el de las rosas estaba puesto el nombre en latín solo que bueno claro pero y el otro yo digo pero en realidad ese paisaje debe estar en montones lugares del mundo no identifico justo de donde yo lo había sacado de Dublín el puente del río Dublín en Irlanda exacto exacto este bueno María Ester no sé si esta había puesto este texto ¿está María Ester? está en España María Ester ahora bueno la saludamos desde España y puso este texto que bueno acá esto es de debate algunos se sienten identificados otros sí otros no pero bueno yo acá lo dejé porque justo lo puso ella y bueno no lo podía sacar porque es parte de la participación esto que yo le decía que la armaron ellos esto la verdad que muy bien son todas ideas que han puesto ellos y dice después de esta presentación querría decir que nosotros los viejos somos personas que tenemos todas las edades María Ester que está ahora la saludamos que está en España este pero bueno vieron que el tema de viejos depende porque alguno dice mirá yo la verdad que con tantos años no me considero viejo o vieja me considero o sea como me dice Gaby no viejos son los trapos me dice así que bueno somos adultos mayores somos adultos mayores adultos mayores exacto actuará que María Ester en este momento está dando clases de su especialidad ah cierto está dando clases ella es profesora de música y está la llamaron a digamos para dar clases allá re bien la verdad que es buenísimo o sea fíjense hay profesores que que triunfan como María Ester y la invitan a dar un curso a España miren cuando me inviten a mí bueno muy bien continuamos a ver acá que tenemos para el cierre profesor un beso y un aplauso de nuestro grupo sí un aplauso a usted también muy bien la verdad que espectacular escuchen había unas manitos levantadas por ahí o no o era hora de otra cosa querían preguntar algo de esto a ver Beatriz ahí creo que Beatriz sí activa el micrófono Beatriz no solamente no solamente iba a decir que me parece muy bien lo que dieron la clase que dieron que yo en un ratito agarré la cámara me fui al jardín y le saqué una foto a una planta que nunca supe cómo se llamaba mira entonces me dio el nombre y yo dije ah que bueno que funciona y entonces después agarré también le saqué una foto a esta cartera que tenía acá para ver cuánto valía no yo ya sé que sale dos mangos con 50 le saqué una foto y me trajo un montón de carteras muy parecidas que se deben vender no sé en París en New York en la quinta avenida no es el caso de esta pero me causó gracia y yo dije bueno grupo gracias porque yo me sirvió salí corriendo al fondo a sacarle la foto a la planta mira que bien esto igual Beatriz lo vamos o sea si Dios quiere lo vamos a ver el año que viene y todavía con los otros grupos no lo hemos podido profundizar del todo esto es apenas un pantallazo no tengo ni siquiera creado videos este es el primer tutorial que hagamos con ellos así que este el otro que dijeron de liberar espacio lo estuve tratando de hacer al mismo tiempo pero en realidad apenas con todo lo que borré apenas y se movió el agujito claro y capaz que venís bien mira que bien lo venís haciendo no si me dice que no tengo espacio pero no sé borré 80 mil cosas igual faltó decir una cosa cuando uno toma una imagen de por sí tiene que estar editada en google chrome para que el botón derecho le dé buscar imágenes con google lens porque si está editada en paint o en photoshop o en cualquier otro programa por ahí no te da esa opción si es verdad esto justamente como es un servicio de google recomendamos usar el navegador de google que es google chrome claro y hacer todo desde ahí vieron el google chrome que es el rojo el verde y el amarillo que es hoy por hoy uno de los más comunes pero ojo con esto también tenemos que tener en cuenta que obviamente que nosotros le damos todo a google pero tenemos que saber que hay un intercambio con todas estas empresas ellos nosotros por cada cosa que hacemos por cada clic que hacemos ellos toman esos datos y bueno después los procesan para algo ahora lo vamos a ver más adelante que también es muy interesante sí otra cosa importante Manuel es que todo esto lo hicimos sin instalar el google lens le supongamos que lo queramos instalar entonces nos va a dar otras funciones y otras posibilidades por ejemplo para los problemas matemáticos que pueda resolver problemas de física de química de arquitectura de lo que sea es como tener un gran cerebro un gran secretario que sabe de todo al lado nuestro exacto muy bien Alicia muchas gracias porque acuérdense que por ahora en esta explicación fue todo digamos con el navegador con el navegador del celular que ya estaba instalado y con el navegador en la computadora que ya estaba instalado no hicimos ningún tipo de instalación así que eso para tener en cuenta muy buena aclaración ahí Alicia este bueno avanzamos alguna consulta así vemos los otros grupos ¿les parece? sí vamos ahora pasaríamos al grupo de los miércoles a ver acá tenemos denme un segundito que este bueno es un tema también súper apasionante bastante complejo bastante complejo porque bueno trata el tema de esperen que les voy a compartir así un poquito más grande pero que estoy siendo por orden de los días por eso ahora paso al grupo 19 no tiene un orden de números sino un orden de días en este grupo 19 vimos un tema que es espectacular espectacular que es gestionar de forma correcta pero no mi almacenamiento en el celular digamos de whatsapp o lo que yo tengo en whatsapp sino ya el almacenamiento de la nube de google esto es espectacular esto sí que como el otro tema da para un curso aparte bueno como ya les dije prácticamente todo da para un curso nuevo pero bueno esto van a ver que es un poco bastante más complejo si estás Raquel por ahí activa micrófono y yo te voy pasando las presentaciones y arrancas sí ah bien bueno la propuesta número uno para mejorar el espacio de almacenamiento de google primero descargar los videos grandes de google photos a nuestro equipo computadora segundo esos videos grandes que se encuentran en el equipo subirlos a youtube luego eliminar los videos en google photos para liberar espacio y por último eliminar los videos de la papelera bueno en este ejemplo estamos en la cuenta de manuel que tiene de 15 gigabyte tiene utilizado 13,4 gb excelente acá Raquel quiero aclarar una cosa esto estoy en el horno fíjense tengo que hacer algo urgente sí entonces esto fíjense que a mí me pasa ahora pero a ustedes quizá dentro de un mes dos meses un año dos años es muy probable que les pase y acá tienen dos opciones o pagan a google dos o tres dólares por mes o empiezan a gestionar de forma correcta el almacenamiento por eso esto que dice Raquel es súper importante bueno acá vemos que tiene 1,6 gb de almacenamiento restante google fotos es el que tiene más espacio utilizado de 10,2 gb exacto acá quiero hacer otra aclaración lo que hizo google o sea acuérdense que google es una empresa entonces que hizo google bueno nosotros le vamos a dar gratuito el uso del correo el uso del drive el uso de google fotos pero todo eso que es una gran nube de datos de ese usuario todo eso va a ocupar 15 gb nada más 15 gb está o sea lo agruparon todo en un solo lugar de 15 gb ahí vino el problema ¿no? porque fíjense que lo que uno tiene en correo o lo que tiene en el drive le ocupa espacio y si le sumamos lo de google fotos más todavía entonces en mi caso en mi cuenta este es un ejemplo de mi cuenta yo solamente de google fotos tengo 10,2 gb esto que decía Raquel es un montón solo de fotos y videos grandes tiene 6,9 gb acá queremos hacer un ejemplo de las unidades de medida claro sí sí porque estamos hablando de unidades de medida vieron de gb mb vieron que se ve esto acá en esta en esta columna ven que acá dice 6,9 gb lo ven ahí o dice 77 mb bueno entonces todo esto lo traducimos a unidades de medida esto cuando uno va a comprar un kilo de pan que dice dame un kilo de pan o dame mil gramos de pan uno puede pedirlo así son unidades de medida bueno acá en informática es lo mismo entonces cuando uno dice gb es gigabyte y un gigabyte son 1024 megabytes eso tenganlo presente porque nosotros por lo general fíjense que en whatsapp estamos hablando también de gigabytes para que tengan idea una foto una foto sola son cuatro o entre tres y cuatro megabytes algunas de más calidad puede que sean más pero calculen eso o sea una foto dos o tres megabytes bueno muy bien Raquel continúas vos bueno para ahora seleccionamos se selecciona para este ejemplo fotos y videos grandes se pueden visualizar los videos grandes y su tamaño en megabyte en este caso en este ejemplo se seleccionaron dos videos de 0,45 gigabyte una vez seleccionados estos dos videos vamos a la parte donde dice descargar hay una muestra que está preparando la descarga de los dos elementos seleccionados si Raquel acá algo para aclararles a todo el resto de los participantes acá había un montón de videos para descargar solamente yo descargué dos pero pueden descargar un montón fíjense que acá había uno hay uno de Almi uno mío que estoy hablando acá uno de Gabi en pileta es decir hay un montón pero que hace uno seleccionan los que quiere podría seleccionar más así me queda más libre pero yo solamente acá hice el ejemplo con dos videos los archivos que se descarguen deben estar en una carpeta de su equipo los dos videos descargados se pueden ver en un archivo que está comprimido se debe seleccionar la flecha hacia abajo y luego hacer clic en mostrar carpeta Manuel ¿se comprimen solos o uno los tiene que comprimir? ahí vemos el archivo el archivo comprimido con los dos videos descargados exacto esto que dice Raquel es porque cuando uno los extrae a los videos hace botón derecho extraer aquí en ese archivo que está comprimido adentro de ese archivo están fíjense acá los dos videos ¿ven? esto es lo que decías vos Alicia ¿ves? o sea vos cuando seleccionás más de uno te los comprime si seleccionás de uno no te baja uno solo si seleccionás más de uno te los comprime en un archivo y te los baja a una carpeta de tu equipo esto obviamente que es bastante avanzado como les decía porque fíjense que estamos hablando ya que tenemos que tener una computadora que de la computadora tenemos que bajar los archivos a una carpeta toda esa parte no la contamos porque ya les digo esto da para un curso bueno Raquel ahí continúa vos así te seguimos ah no esta parte vengo yo ahora con YouTube ven que acá Raquel finaliza con esta parte de que los videos que se que se seleccionaron en Google Fotos ya se bajaron a la carpeta ven esto que decía Raquel se tienen que bajar el archivo comprimido a una carpeta entonces ¿qué pasó acá? ahora el paso que seguía ¿se acuerdan que Raquel numeró cuatro pasos? bueno uno de los pasos que era subir esos videos a YouTube entonces ¿qué hay que hacer? bueno agarrar esos videos ¿no? y meterlos en nuestro canal de YouTube uno tiene que ir a su cuenta de Gmail pone tu canal y ahí accedemos a nuestro canal de YouTube personal y acá ponemos una opción que dice subir videos o sea tocamos sobre una flechita sobre un más que hay ahí ahí hay un más y después hay una opción que dice subir video tocan esos dos botones y les permite acá arrastrar y soltar los archivos es decir usted tiene que tener los archivos en una carpeta ¿ven? los seleccionan y los arrastran acá este trabajo a veces lo hace Almi cuando está acá cuando subimos las clases ella me dice yo papá que esto a mí me gusta y se agarra los archivos y los suelta y los arrastra ahí ¿entienden? se suben los videos y hay que esperar fíjense que acá abajo a la derecha dice 30% subido el otro está esperando bueno tienen que esperar que se suban ven acá hay unos videos de Almi haciendo de youtuber pero fíjense que estos videos no están públicos están ocultos entonces esto que lo vemos con la familia nada más ¿no? o sea capaz que hasta lo vemos Almi, Gaby, Enzi y yo algo muy puntual algo así ¿no? pero si quiero yo lo puedo compartir para que alguien lo vea pero le tengo que dar el link ¿está? le tengo que pasar el link si no uno lo busca y no lo encuentra entonces una vez que van subiendo fíjense acá abajo a la derecha que dice 30% subido después dice 100% subido el otro 26% bueno esto tarda ya les digo 5 o 10 minutos no tarda más que eso y una vez que está le tienen que dar un nombre y darle la visibilidad si lo quieren público oculto o privado ¿está? entonces una vez que está eso acuérdense que el primer objetivo que era liberar espacio en Google Fotos entonces ¿qué tenemos que hacer? volver a Google Fotos seleccionar los archivos que habíamos descargado y fíjense moverlos a la papelera es decir vaciar o sea eliminar estos archivos de Google Fotos que son por ahora estos dos ¿está? entonces se eliminan y fíjense que yo tenía 13,4 gigas en uso acuérdense 13,4 gigas en uso y miren lo que pasa ahora cuando los muevo a la papelera y se vacía esto esto queda ahora de 13,4 a 13 ¿ven? ya liberé 0,4 gigabytes ¿por qué? porque borré estos dos archivos pero no es que no los tengo más no, no los tengo pero ahora en YouTube ¿se entiende cuál es el proceso? entonces es un gran trabajo esto es difícil pero ya les digo es muy interesante da para hacer un curso acá acuérdense que cuando uno borra los archivos hay que moverlos a la papelera hay que vaciarlos a la papelera para que ya no queden más porque ya sabemos que lo tenemos en YouTube ¿no? ¿ven? no queda nada en la papelera de nuestro drive así que bueno ya les digo es un o sea un gran tema también este a mí me encanta pero bueno ya les digo es muy amplio fíjense todas las cosas que hay que hacer es muy difícil pero bueno muchas gracias a este grupo también porque hemos trabajado un montón eran más los que iban a participar pero me decían a mí mirá Emanuel la verdad que o sea lo veo re difícil Raquel ahí gracias que se animó pero era bastante complejo ¿no? pero bueno bien ¿vieron? son temas esto igual lo vamos a dejar para que lo tengan este que bueno ya les digo ha sido bastante complejo bueno brevemente bueno veo que esperen no quiero hacerlo muy largo escuchen porque no quiero que se nos demore mucho si son preguntas muy puntuales Juan ¿tenés una muy puntual? o a ver que ahí levantaste la mano Juan Coren activa el micrófono Juan porque acuérdense que todo esto se los voy a dejar todos estos tutoriales lo van a tener a ver Juan me tengo que retirar ah sí Juan querido esto está quedando grabado igual no te preocupes gracias Juan gracias saludos a Mari Juan chau chau gracias escuchen algo importante como faltan algunas presentaciones el que se tiene que ir obviamente no hay ningún problema escuchen a ver Graciela Oliva ahí levantaste la mano o sí te quería hacer una pregunta a mí me dice el Google Vox el Google Fotos que ya no tengo lugar hago todos estos pasos que me enseñaste recién exacto tenés que hacer esto paso a paso y vas a tener espacio en tu Google Fotos te voy a dejar la presentación yo te explico yo voy borrando cosas que están dobles fotos que están dobles las voy borrando del Google Fotos así también se libera en realidad está bien pero tenés que hacer un trabajo tenés que ir a lo más grueso que son los videos ataca eso acuérdense que un video puede tener mil o cinco mil fotos ¿entienden? entonces vos decís bueno voy a borrar fotos sí, sí, está bien liberás espacio además también a veces uno los borra del chat y resulta que siguen estando en la galería o siguen o sea que siguen exacto lo del chat de la galería y de un montón de lugares más exacto exacto escuchen hacemos una presentación más así hacemos algunas consultas ¿les parece? me aguanta ahí él y Néstor ¿me aguantan un cachito? así porque no quiero que porque capaz que alguno se tiene que ir y más que nada de los que tenían que presentar que no quiero que se me vayan ellos escuchen vamos a ver otro tema bueno este también es para hacer un curso la verdad que los quiero felicitar porque hemos buscado temas muy muy importantes este es el grupo 15 el grupo 15 es de los días miércoles a las 11 de la mañana y vamos a ver un tema que está buenísimo esto es súper actual súper actual que es el tema de la seguridad ¿está? entonces acá lo voy a invitar a José que bueno como le decía José hincha de San Lorenzo como yo si estás por ahí José activa micrófono y arrancamos con todos los casos ¿qué tal? buen día para todos este bueno hoy tenemos un un tema que es el tema de la seguridad que es muy importante es en el caso de los mensajes fraudulentos en el whatsapp y y también en el en el correo electrónico en referencia al whatsapp el primer ejemplo que tenemos tenemos el ejemplo del correo argentino es un ejemplo que se viralizó mucho y bueno este para poder detectarlo los los errores que tienen y y acompañar con mayor seguridad nos encontramos que en la url que se está viendo podemos ver que hay esta es la de coto ¿no? esta si ahí te pasa la de coto si si la de coto que bueno este fue muy importante el hecho del fraude que se cometió porque justo cumple 52 años este año y bueno todo el mundo lo sabía o por lo menos las propagandas lo decían y acá podemos llegar a encontrar la falla que tenía este este whatsapp fraudulento nos encontramos en el protocolo de seguridad que en el h el h t t p s le falta s ¿si? y después también nos encontramos que en la parte de lo que sería el dominio nos encontramos que tiene punto cn que es un punto cn es es una dirección en china ¿si? bueno eso evidentemente nos está mostrando el fraude que se ha cometido ¿no? argentina o el correo argentino ¿cómo puede ser que tenga el dominio de punto cn de china? esto es lo que hablamos con el grupo ¿no? es fundamental porque el punto nuestro es punto a 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 argentina ¿si? y acá nos encontramos con un punto cn que bueno evidentemente nos muestra el fraude que han cometido después acompañamos el resto de la dirección y también vemos que dice el correo argentino pero está acompañado con letras que no tienen nada que ver con nuestra metodología en cuanto a a url bueno ¿cómo poder validar una url? sería la pregunta ¿no? acá ¿cómo la podemos validar si es verdadero o o falso? la url quiere decir el localizador universal del recurso y con esto que estamos diciendo que ahí nos podemos encontrar con videos archivos archivos fotográficos este ¿y cómo validamos eso? lo validamos en el protocolo como repetía anteriormente ese protocolo tiene que ser exacto en cuanto a la seguridad tiene que tener la S dentro del protocolo y después en el resto de la dirección del url nos encontramos que tiene que tener en este caso en el caso del público donde nosotros hacemos las videoconferencias el punto con nos indica que es un punto comercial porque ya que Google es comercial a nivel internacional y después tenemos la dirección que acompaña que es irrepetible y única para las videoconferencias es es el código de reunión exacto acá algo para resaltar que es lo que decía José él fíjense que les dijo mensajes en whatsapp esto que nos llegó ahora nosotros son mensajes en whatsapp que llegan la gente quizá no tiene por qué saber todo esto aparte confía porque no vamos a confiar si me lo manda alguien que piensa que es bueno aparte te lo mandan con buena intención o sea entra acá que te vamos a dar un subsidio entra acá para ganarte un sorteo es decir o hacen esa lógica para engañarnos pero qué podemos hacer nosotros ahora frenar frenar esos mensajes y empezar como bueno a educar y decirle mira no lo mandes porque fíjate que no tiene como decía José la s de https de seguridad de protocolo de seguridad no tiene un dominio verdadero si vos me decís nos vamos a conectar a una reunión de google meet tiene que decir meet .google.com no puede decir otra cosa ahí está entonces ustedes tienen que empezar a ver las urls por eso José hacía mucho hincapié en esto bueno José ahí continúa vos si otro ejemplo de una url válida es el caso que ya estamos dentro del navegador aparte de acompañar en el protocolo la s si nos fijamos en la página del navegador aparece un candado esto nos da referencia a que es un lugar seguro para poder navegar después se acompaña con la dirección en este caso sería de manuel bovina .com y si seguimos entrando en la url nos muestra las actividades que se desarrollan dentro de la página adultos mayores cursos de PAMI el horario en que se establece y todo eso hace a la seguridad de la dirección exacto aparte de esto es muy importante acá en los navegadores vieron que uno realmente se asegura que es un sitio seguro porque aparece el candadito esto es importante de verlo porque van a ver que lo van a poder chequear y si quieren hacer un poco más específicos es porque tiene un protocolo de seguridad que es el HTTP con la SD security ¿está? lo cual muy bueno muy bien jose muchas gracias brevemente les quiero contar este caso 2 porque además de whatsapp que es lo que más usamos nos pueden llegar por correo electrónico por ejemplo fíjense este correo que me llegó a mí el 14 de septiembre de 2022 brevemente les cuento en este correo lo que me pedían es que yo tenía que mandarle 700 dólares a una cuenta de bitcoin vieron los bitcoins son cuentas que no pueden ser rastreables entonces yo me tenía que le tenía que mandar ahí a esa cuenta el valor en bitcoins de 700 dólares se lo mandaba y ellos no iban a publicar unos videos prohibidos míos que tenían entonces tenía 48 horas para hacerlo entonces vos decís que bárbaro como se les ocurre estas cosas y porque hacen esto y porque esto hoy en día como cualquier persona tiene celulares y bueno tiene cámaras y todo se ve que bueno hay todo este tipo de videos privados obviamente y se ve que las personas que hacen dicen bueno vamos a simular que les robamos esos videos y que si no nos mandan plata los vamos a publicar obviamente que es todo mentira no tienen esos videos y lo hacen como más que nada con todo un nivel digamos psicológico para manipularte fíjense que este correo yo lo corté acá pero seguía era un correo larguísimo o sea son personas que se dedican a esto entonces hay que tener mucho cuidado porque lo mandan en todos los idiomas lo mandan a un montón de lados y lo que tenemos que hacer acá es marcarlos como spam o sea uno los marca como spam o como correo digamos que son de suplantación de identidad que sería que simulan ser unas personas que no son y esas opciones te las da dentro el correo de google ¿está? pero bueno a lo que voy a lo importante que es nunca hacer click o mandarse de una por curiosidad por miedo por lo que sea porque ahí es donde los enganchan ¿está? esto es muy importante escuchen para cerrar que esta frase me encanta que la habíamos hablado y es un poco así todos podemos tener la mejor computadora la mejor seguridad poder vivir no sé dentro de una caja fuerte pero si vos le vas a dar click o vas a seleccionar donde no corresponde fíjense esta frase el ser humano es el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad porque claro si vos igual aunque tengas el mejor antivirus la mejor computadora y todo si vos vas a tocar ahí y bueno te lleva claramente a que se te meta algún tipo de virus o algo en tu computadora bueno muchas gracias el grupo 15 acá obviamente eran muchos más este pero bueno no podían estar así que los saludamos hacia la distancia después cuando vean la grabación porque todos estuvieron colaborando ¿no? bueno escuchen nos faltan solamente creo que dos nada más no se me vayan que ya termina estamos bastante bien con el tiempo esperen que los voy a ver un segundito y hacemos una pasadita así de consultas que había ¿Ele? si yo quería preguntar viste cuando hablamos de subir a los canales de YouTube para ganar almacenamiento ¿tenemos que crear un canal propio de YouTube? exacto eso en forma gratuita Google te permite crear un canal de YouTube yo todo esto después como algunos videos ya los tengo quizá les puedo pasar lo que pasa que me gustaría hacer como un ABC de cada uno de estos temas para quizá explicarlo un poquito mejor ¿se entiende? pero bueno muy bien ahí el eso yo después te lo dejo Néstor que habías levantado la mano antes para que no te escuche Néstor ¿eh? sí dos cositas que dentro del tema que habló José de ciberseguridad hay dos modalidades que han aparecido que también son bastante peligrosas uno son los sorteos supuestamente participás de un sorteo de YPF de Shell de supermercado no sé cuánto y te piden que para acceder al trino lo envíes a no sé cuántos contactos tuyos en realidad lo que están siempre es robándote los datos esta forma de fraude en donde te roban los datos y después con tus datos generan nuevas nuevos correos en donde después ahí sí te pueden tener colaboraciones envíos cosas por vestido entonces lo más conveniente cuando aparecen esos sorteos en donde te van a dar el oro y el moro primero nadie te regala el oro y menos el moro entonces en general de parte mía yo lo que hago cuando aparecen eso directamente ni les doy bolillas no borro porque prefiero no participar en un supuesto premio sorteo que arriesgar todo lo que tengo metido en el celular que hoy por hoy como la gran mayoría es casi todo lo importante exacto acá algo que quiero aclarar que es muy importante ¿por qué los ciberdelincuentes usan esta modalidad de sorteos o de digamos de propaganda de este estilo que caemos o cae mucha gente? porque realmente pasa eso ¿está? o sea hay muchos emprendedores muchas emprendedoras bueno acá Gaby en su emprendimiento que tiene de naciente con un grupo de compañeras de trabajo ella en un momento o el grupo habían puesto así como sorteos ¿entiendes? o sea hay sitios que son válidos esto pasa es verdad y vos o sea te metes en el sorteo y ganas y podés ganar es decir no es que hay que eliminar todo esto que no es verdad no no esto pasa o sea la posibilidad de sorteos y gente que trabaja en esto es válido el tema es como decía José recién ubicar la URL que sea válida porque si yo hago un sorteo es válido no es algo de mentira ¿se entiende? entonces vos tenés ahí la posibilidad de decir bueno me voy a ganar un curso con Emanuel vamos a suponer un curso de Excel de computación no sé no sé si mucho quisiera un curso de Excel pero bueno más que un sorteo que te ganaste uno dice no pero me haces estudiar pero bueno más allá de eso a lo que voy ¿qué es? que me parece que hay que identificar acá la URL partiendo de eso que decía José ya es un montón y después ahí hay que empezar a educar si les llegan mensajes por WhatsApp de este estilo les dicen así mirá ¿sabes qué? y de última miren me citan a mí o sea mirá en los cursos de computación el profesor dijo que si la URL viene fraudulenta como se ve ahí sin el protocolo de seguridad y sin el dominio que corresponde no hay que acceder porque estamos es muy posible que esto sea un fraude y vos le decís o sea háblenle con estos términos técnicos díganle URL no válida y que tiene un protocolo que no es seguro y le dicen ¿por qué? porque no tiene la S de seguridad y porque el dominio si vamos a suponer que sea algo esto que decía José si es del correo argentino ¿cómo puede ser que sea correo argentino .cn de China es mentira eso ¿está? tiene que ser .ar ¿está? bueno muy bien eso para tener en cuenta Rosa que tenés ahí una duda y avanzamos a las siguientes dos presentaciones ya terminamos quería preguntarte Manuel si no tiene la S HTTPS y tiene el candadito ¿se puede entrar igual? ah pero bueno eso no va a pasar pero sí va a pasar y puede ser válido y esto hay que tener en cuenta que el protocolo de seguridad la S ¿vieron? esa que aparece no es que todos los sitios que no tienen el protocolo de seguridad son malos no porque esto acuérdense que acá detrás de esto hay una empresa que valida que las páginas sean digamos por decir válidas que sean correctas que no sean fraudulentas lo que pasa es que hay emprendedores o emprendedoras que dicen yo no voy a pagar a esa empresa para que diga que mi página es buena si yo sé que soy bueno ¿se entiende? pero ¿qué pasa? a nivel mundial a nivel digamos de marketing a nivel de ventas no está bien visto que cuando vos entras a una página te dice página no segura ¿se entiende? entonces hay todo un negocio o sea imagínense que estas empresas que validan que las páginas sean válidas que está bueno pero bueno hay que pagarles se les paga anualmente vamos a suponer les digo un monto así por más o menos en pesos argentinos 6.000 pesos al año bueno imagínense los miles de millones de sitios que hay estas empresas son millonarias entonces hay todo un negociado que uno dice bueno pero también es como que le estamos o sea lo que tiene en mi caso que yo tengo un sitio que no tengo ningún tipo de fraude ¿para qué le voy a pagar si yo sé que soy bueno? y bueno lo hago para que no me aparezca ahí en el navegador en el sitio no seguro ¿qué le voy a pagar? eso quiero Emanuel yo tengo unos códigos que se utilizan a través de la línea telefónica que son anti-hackeo que son cuatro códigos en los cuales los ingresas al teléfono los dijas como una llamada y ellos te van llevando y te muestran también yo hice una captura de pantalla para tener guardado también como es que se dice el número el ID de identificador de tu teléfono bien bueno eso está bueno sí, sí eso mirá después pásamelo Adri los tengo te los envío al grupo ¿querés? sí, ponelo al grupo porque son cuatro números que son con numeral o con asterisco y numeritos cortitos a los cuales cada cual que pasas pasas por una prueba y te va contestando si tu teléfono ha tenido intención de hackeo o lo que sea me encantó Adri te lo paso más vale ponerlo en el grupo así lo vamos chequeando gracias ya lo estoy enviando pasamos a las últimas dos presentaciones ya les comparto pantalla así va acá el grupo bueno justo miren qué casualidad de los jueves pero no tenemos creo que a Héctor que era el que iba a hablar o está Héctor por ahí que iba a hablar un tema muy importante que bueno es un tema muy actual también ¿estás por ahí Héctor? no, porque no lo vi me parece Héctor sí, acá estoy acá estás Héctor querido vamos Héctor todavía acá estoy pero no aparezco no sé no pude entrar con la computadora por eso no y Héctor ¿llegás a leer ahí? que es la inteligencia artificial sí veamos algunas definiciones excelente bueno acá le vamos a hablar de algo súper actual esto es importantísimo les va a volar la cabeza este esto es pero ahora esto es ya lo que pasa ahora es impresionante este esto también da para un curso aparte esto da para hasta para filosofar es impresionante bueno veamos algunas definiciones de inteligencia artificial en las disciplinas que intentan replicar y desarrollar su inteligencia y sus procesos implícitos a través de computadoras la inteligencia artificial es un algoritmo usado para imitar las capacidades de solución de problemas y toma de decisiones de la mente humana exacto esto es vieron las películas que veíamos antes de terminator bueno imagínense que estamos prácticamente con eso o sea una computadora que puede tomar decisiones por sí misma es una locura pensarlo pero esto está pasando ahora es impresionante la que juega al ajedrez exacto por ejemplo es una rama de la inteligencia artificial basada en la idea de que los síntomas pueden aprender de datos identificar patrones y toma de decisiones con una con una mínima intervención humana exacto la letra la tengo muy chiquita y no la veo bien sí no te preocupes no te preocupes esto se llama fíjense machine learning le pusieron este nombre que es como una una de las patas de la inteligencia artificial está que esto se usa hoy en día para un montón o sea les voy a dar algunos ejemplos de esto de la inteligencia artificial en machine learning fíjense automóviles de conducción automática que tiene google está usa machine learning ofertas que les hacen de páginas muy importantes como por ejemplo amazon que también puede ser mercado libre o netflix vieron cuando uno ve netflix una película si uno ve películas de acción le va a sugerir películas de acción no le va a sugerir películas infantiles y después bueno algo muy importante que está creciendo cada vez más por eso le digo que está creciendo mucho que es detección de fraudes que esto imagínense cuando una alguna persona quiere hacer algún tipo de fraude a nivel digamos informático lo detecta un software es decir un algoritmo por eso está creciendo cada vez más pero escuchen acá cuando digo machine learning no lo hace una persona lo detecta una computadora y lo frena la computadora es como que lo capta ¿se entiende? bueno y acá algo para resaltarles con el tema de marketing y ventas que es lo que más se usa hoy en día por el tema de los sitios web ¿se entiende? es decir ustedes acá en toda esta parte van a tener quizá vamos a suponer algún tipo de producto que ustedes quieran usar o que usan en forma continua y les va a llegar todo lo relacionado que a ustedes les gusta no les va a empezar a llegar nada de lo que ustedes no usan o no les gusta que esto bueno por eso se dice que es lo que se viene en tendencias de marketing y ventas ahora a partir de ahora y en los próximos años o sea va a ser como todo así por medio de estos algoritmos que nos van a como a inducir y nos van a llevar qué es lo que a ustedes más les gustaría comprar pero bueno es todo un tema de debate esto muy muy de debate ¿por qué? miren lo que pasa acá acá es donde uno dice bueno ¿qué hacemos con todo esto? salió una noticia ahora este año y hace poquito el 5 de septiembre de 2022 que pusieron esta nota el arte está muerto amigos una pintura generada por inteligencia artificial ganó un concurso y estalló la polémica entonces ¿cómo puede ser que esta obra esta pintura que ven acá ¿no? haya ganado en una muestra donde están artistas verdaderos que pintan entonces uno dice ¿es válido esto? ¿se puede hacer esto? y bueno cuando uno lee la nota el tipo que no que se presentó y ganó dice mira ahí no decía nada de que no se podía hacer con inteligencia artificial lo que pasa que es como que la gente que es artista que acá hay más de uno dice esto la verdad que es o sea es injusto porque vos a la computadora encima fíjense miren cómo funciona esto vos a la computadora le decís por ejemplo ven acá que dice vos le pones por ejemplo medieval le pones teatro le pones futuro le vas dando palabras solamente palabras escritas y les crea una imagen ¿eso saben cuánto dura? capaz que dura 20 minutos 30 minutos en procesarse y hacerse entonces imagínense los artistas que pintan que hacen una obra de esta que capaz que le llevan años y que la computadora la hagan 20 minutos y encima que gana no estaban indignados entonces esto es una polémica ahora los que son pro informática pro digamos inteligencia artificial todos dicen no pero pará no te sientas mal que te gana una computadora o sea admití que la computadora es mejor ¿entienden? es un tema de tipo no les quiero decir un river y boca pero es un tema de debate este bueno el tema que esta pintura ganó un concurso donde obviamente había artistas que lo habían hecho a mano ¿no? este como para tener en cuenta las cosas se las dejo así ¿no? y después acá hay preguntas que uno piensa para futuro ¿no? hay que preocuparse con la inteligencia artificial si no ¿qué pasa acá? y bueno acá por ejemplo esto es un salor en su huracán un salor en su huracán exacto Raquel acá buena noticia que pasó ¿no? que uno puede decir esto es real mentira esto pasa no pasa porque esto realmente uno o sea es para realmente lo de esto que yo les digo las películas estas de Terminator estas dos computadoras empezaron a hablar un idioma que no era el que le habían propuesto los programadores entonces lo desconectaron es decir las apagaron ahora lo que dicen los programadores o los que estaban atrás de esto es que puede que haya alguna falla y que empezaron a hablar como no le delimitaron el lenguaje que sea solamente un tipo de lenguaje empezaron a crear otro lenguaje pero que puede que no haya sido una comunicación entre máquinas puede haber sido un error de las máquinas pero por las dudas ya la desecho pero hubo ahí como una comunicación ¿sí Néstor? sí una cosa con respecto a eso hay un montón de cosas pero tanto en lo del arte como en otras actividades que realizan las máquinas algo que no se puede olvidar es que siempre detrás de una acción incluso de la inteligencia artificial hay una inteligencia humana que está dando directivas por ejemplo ahora estaban hablando de drones asesinos drones que localizan a alguien identifican a la persona y estallan eliminando a la persona poniendo en juego aquello de la película de Terminator pero no hay que olvidarse que siempre detrás de esa máquina que identifica a alguien y hace una acción hay un programador que está indicando la acción si hay una de las cosas que todavía no hay y que por ahí un poco hace no lo anticipó es que las famosas leyes de la robótica en donde una máquina no puede eliminar a su creador son cosas que se sigue manejando desde la filosofía y desde la literatura también o sea no hay que olvidarse pero estás de una inteligencia artificial siempre hay una mano humana que está haciendo alguna travisura muy bien al principio hay una mano humana después la máquina puede seguir aprendiendo y puede seguir tomando resoluciones y conductas que el hombre que la creó no siempre pensó exacto fíjense acá esta noticia miren acá cientos de accidentes vinculados con coches autónomos y en piloto automático ¿qué pasa acá? ¿es para preocuparse? y sí porque esto como dice Néstor lo programó una persona pero después la computadora internamente tomó una decisión errónea y acá hubo muertos o sea hubo muchos accidentes pero también hubo personas que han fallecido entonces creo que son por suerte son pocas personas pero han muerto personas y esto bueno es para tener en cuenta y esto estamos hablando de datos de ahora de enero a junio hubo 6 personas que perdieron la vida por coches automáticos o sea uno se sienta yo la verdad que no lo puedo creer miren que a mí soy fanático de la informática pero no puedo creer en sentarme en un auto y que me lleve a otro lugar sin manejar sino que vaya solo el auto es increíble pero bueno fíjense que hay errores esto fue como dice Néstor programado por una persona pero después lo que dice Alicia también la computadora tomó una decisión incorrecta y fíjense acá estamos hablando de vidas bueno muchas gracias a este grupo la verdad que esto como ya les digo da para mucho debate pero son cosas que están pasando ahora esto hay que tenerlo en cuenta y ya les digo el tema de inteligencia artificial y las ramas de la inteligencia artificial da para hacer un grupo digamos de charla y de debate porque es espectacular bueno vamos con la última muestra acá estamos con el grupo 17 de los jueves este grupo está a las 11 horas este es un tema que nos pasa prácticamente todo el tiempo mucho cuidado acá con esto de las cookies no son las cookies las galletitas para comer si no son cookies que aparecen en los navegadores bueno la dejo a Tere y creo que también está Elma a ver si están por ahí hola hola buen día hola Tere ahí te dejo te dejo con tu parte bueno es muy cortito y bueno nos tocó como dice Manuel las cookies que son las cookies antes de hablar de las cookies tenemos que hablar de los navegadores que ya por lo que estuve escuchando la mayoría los conocemos pero bueno ¿qué son los navegadores? son los programas que nos permiten visualizar las distintas páginas web ¿cuáles? ¿qué quiere decir esto? si miran los dibujitos por ejemplo el circulito el ópera bueno el Chromecast el Edge el Firefox y el otro era el el Safari el Safari todos estos son los que nos permiten a nosotros ubicar los distintos sitios web ojo cada vez que nos conectamos con esto nos van a aparecer o nos aparecen en este momento las famosas cookies ¿qué son las cookies? bueno creo que estaba Elma si no contamos nosotros ¿estás por ahí Elma? no sé si acá estoy soy desde Luján con problemas de internet ¿qué cosas? bueno ¿qué son las cookies? bueno una cookie es un archivo que se almacena en la computadora y se crea cuando visitas un sitio web y un navegador puede almacenar miles de estas cookies en esto acá quiero aclarar algo Elma porque es muy importante o sea yo me conecto a una página web y me aparece siempre un cartelito al principio la primera vez me aparece ¿y qué hacen todos? porque yo a veces hago estas preguntas y todos dicen no yo las acepto bueno si las aceptas primero tenés que saber que cuando aceptas se te va a crear un archivito en tu equipo aceptando que vos querés ver esa cookie y después lo que tenés que tener en cuenta es que si vos querés podés brindar la información o no ese sería algo digamos importante para que entiendan el tema este de la cookie porque no es que es algo que uno dice bueno listo acepto y ya está no vamos a conocer que es porque esto cada vez se usa más y ahora van a ver un ejemplo que les traje que no sé si Elma te lo había puesto yo acá pero ahora ahora lo digo yo si no el tema pasa que uno hasta que no lo vimos nosotros este tema yo como soy ansiosa decía aceptar ahora me di cuenta después que era como que abría mi computadora a que me llegara todo tipo de información después cuando aparecían yo decía ¿cómo puede ser? claro porque yo le decía aceptar para seguir adelante exacto pero cuando pasa el limpiador suponete el Cclean todos estos cookies se eliminan ¿cierto? hay una opción que sí ahora lo vamos a ver también sin el Cclean pero se pueden eliminar de otro lado muy buena Alicia también sí sí bueno el objetivo de las cookies es mejorar la experiencia en la navegación por ejemplo guardando los datos de inicio de sesión que acá un ejemplo y esto se lo digo en forma personal yo cuando entro por ejemplo a las aulas virtuales que tengo para dar clases tengo guardado en el navegador el inicio de sesión acuérdense que el inicio de sesión es un usuario y una contraseña o sea puede ser su mail también ustedes tocan y entran en forma automática bueno eso no es que es algo mágico eso es porque se guarda un archivito en tu computadora y vos podés acceder de forma directa a ese puntualmente a ese a ese servicio al correo o a un aula virtual lo que sea entonces acá tenemos un buen uso de las cookies muy bien esto me parece bárbaro porque en tu computadora está bien que sea así ahora esto no puede ser si yo me voy de viaje o me voy a un ciber está si voy a un hotel y uso una computadora ahí bueno ahí nunca nunca guarden las cookies y si llegan a guardarlas tienen que eliminarlas que ahora después les muestro al final cómo se hace muy bien acá elma ¿sabes qué? este es el ejemplo uno que dice este es el uno nuevo que agregué fíjense que acá les puse vos después decís el otro elma si querés yo acá les puse así en este ejemplo hay páginas web que sí o sí tienen que aceptar para ver el contenido fíjense esta página que es de bilup es una página donde uno puede ver los partidos que uno va a jugar una cancha de fútbol yo jugué una cancha de fútbol acá en Mar del Plata que se llama Azteca y uno ahora se puede ver cuando juega al fútbol entonces acá dice bueno uso de cookies le pone eso la primera vez que entra le pone así este cartel así en una página web que es bilup dice uso de cookies y acá fíjense yo dije bueno voy a habilitar las cookies que quiero nada más pero miren lo que pasó me puso y me dice que usamos cookies propias que permiten que el sitio web funcione correctamente y proporciona funcionalidades básicas como la navegación y el acceso a secciones seguras te dice lo que hacen las cookies y después dice usamos cookies de terceros para analizar el tráfico es decir de dónde vienen los usuarios y esto nos permite tener una mejor experiencia con el usuario bueno perfecto acá pero yo digo bueno quiero tratar de poner o habilitar algunas cookies algunas y otras no bueno no me dejó no me dejó y fíjense lo que me puso mira querido usuario las cookies propias y de terceros nos ayudan a mantener el sitio económicamente ya que permiten que podamos mostrar publicidad y ofrecer servicios interesantes a nuestros usuarios si no aceptan las cookies de terceros no podemos ofrecerte nuestro servicio entonces fíjense lo que está pasando en algunas páginas sí o sí sí o sí no queda otra que hay que aceptarlas ¿ven? entonces acá yo digo bueno queda en mí acá ¿qué hago? acepto las cookies o rechazo y salgo de Billup y no veo el partido ¿se entiende? entonces tienen que saber que en algunos sitios y si lo hicieron así pero por lo menos ahora no se avisa esto está relacionado con la privacidad ¿está? entonces acá les pusimos un ejemplo donde no podemos configurar sí o sí tenemos que aceptar pero fíjense que le va a explicar ahora a Elma este ejemplo 2 del Museo del Prado ¿te acordás Elma? sí este no lo recuerdo muy bien pero ¿qué es un sitio con cookies? pues se entra a través de la página web y ahí hay que configurar las cookies aceptando las que uno quiere exacto fíjense que acá cuando uno entra por primera vez a museodelprado.es les va a aparecer este cartel acá abajo ¿ven? y todos ¿qué hacen? ponen aceptar todas las cookies bueno sepan ahora métanse acá en configuración de cookies y sepan lo que están haciendo ¿está? métanse ahí fíjense hacemos clic acá donde dice Elma y se selecciona las preferencias de cada una exacto hay una opción que acá en esta página que es Museo del Prado dice gestionar ¿ven? las preferencias de consentimiento es decir ustedes van a habilitar qué es lo que le van a dar a estas empresas para que les manden publicidad o no pero esto ya lo pueden hacer ustedes ¿está? antes esto pasaba desapercibido después hubo mucha queja como esto se está regulando día a día esto está todo o sea imagínense que el tema anterior de inteligencia artificial no hay leyes que regulen nada ¿se entiende? entonces está todo por hacerse no hay no hay ley no hay alguien que regule una reglamentación claro ¿hasta dónde llegan las máquinas? ah no sé no hay no hay una regla bueno y con las cookies bueno se empezó a regular y le empezaron a pedir a todos los sitios que pongan que usan cookies y que le van a sacar datos al usuario y que los van a reutilizar para después darle preferencias por ejemplo de qué es lo que pueden llegar a a usar para para un tipo de propaganda o etcétera ¿no? entonces hacen clic acá gestionan las preferencias y acá empiezan a decir que van a aceptar y que no ¿ven? claro hay que leer y correr la ranura hacia la izquierda indicando que no está habilitado a la derecha que está habilitado exacto pero uno tiene que leer bien para después no tener una sorpresa exacto acá fíjense algo importante hay algunas cookies que son estrictamente necesarias que no podemos desactivar ¿está? sí o sí van a estar siempre esas cookies perfecto pero yo las otras que son de rendimiento de funcionalidad y dirigidas es decir todas estas que son de tipo de lo que es cómo usa el usuario dónde hizo clic el usuario etcétera las puedo deshabilitar ¿ven? fíjense que ahora vamos un poco más en detalle acá lo que le pusimos fueron las definiciones de cada uno de esos tipos de cookies vieron que eran cuatro y le ponemos el detalle de lo que significan ¿ven? esto si después quieren lo pueden leer las necesarias que son para que el sitio web funcione de forma correcta después la de rendimiento para saber y para medir los usuarios cuando entran a la página de qué país son de qué sexo son qué edad tienen ¿está? todo esto lo quieren saber para analizar lo que programan y hacen después lo que sería analítica en lo que es informática ¿no? el famoso data analytics después las cookies de funcionalidad ¿ven? donde acá hay algunos servicios que se agregan de la página que a veces son necesarias y están buenas para que funcione bien quizá la página tiene algún tipo de funcionalidad y las cookies dirigidas que acá bueno es donde hay que tener mucho cuidado porque son las que son las de publicidad ¿no? te van a mandar publicidad en base a esto es decir si yo me meto esta página capaz que me salen publicidades de algún tipo de cuadro o algo que me empiecen a ofrecer cuando voy en Google o cuando estoy viendo videos de YouTube ¿vieron? entonces ponen ahí confirmar mis preferencias esto que decía Elma y ahí pueden ver el sitio web ven completo ven recién ahí puedo ver elmuseodelprado.es que bueno se los recomiendo porque es un museo virtual esto es otra de las grandes ventajas que tenemos en la informática ¿no? ver un museo como si estaríamos en España acá algo para tener en cuenta tenemos museos por ejemplo el museo de Salta el de Güemes está también virtual así que eso para tener en cuenta lo pueden hacer tranquilamente y acá les dejo algo importante vieron que Tere habló de navegadores hay otro muy usado que es Microsoft Edge de Microsoft de la empresa Microsoft y fíjense que también cuando van a entrar les dice ven Microsoft y nuestros proveedores externos usan cookies ven la palabrita cookies la van a encontrar por varios lugares no es que aparece solamente en Google Chrome esto aparece en prácticamente todos los navegadores salvo en algunos hay uno que es Brave que lo estoy probando que está muy bueno que es este limpia toda la que es publicidad no tenés nada de publicidad cero publicidad se llama Brave B larga R A B corta E Brave este ¿qué les iba a decir? bueno y acá lo mismo ven ¿qué cookies querés? el del leoncito Brave es el del leoncito exacto y acá lo último y ya con esto cerrado cerramos ¿se pueden eliminar las cookies? sí acuérdense que las cookies son archivitos que están en nuestro equipo entonces ¿qué hay que hacer? van al navegador por ejemplo al Google Chrome ven y acá hay una opción que son los tres puntos arriba a la derecha del Google Chrome y hay una opción que dice configuración cuando entran ahí les va a aparecer bueno una opción más que dice privacidad y seguridad fíjense estamos hablando de todos los datos privados nuestros por eso privacidad y seguridad y acá fíjense que aparece una opción que dice borrar los datos de navegación pero aparece ahí borrar historial las cookies ven las cookies y el caché entonces ahí es donde uno tiene que entrar pero guarda que estos de Google Chrome no son ninguno no te lo hacen tampoco así tan fácil vos podés eliminar las cookies de la última hora que vos estuviste navegando o tenés que seleccionar acá una opción para eliminar todas que dice desde los últimos desde el inicio de todos los tiempos digamos le pusieron ese nombre que sería desde que vos pusiste la computadora entonces fíjense que se pueden eliminar las cookies no es que quedamos atados a algo y no podemos hacerlo la otra opción esta que decía Alicia con programas específicos como el Ccleaner pero hay que instalarlo ¿está? esto se hace directamente desde Google Chrome este ¿qué les iba a decir? bueno ven ahí habla de las cookies ven que dice cookies y otros datos del sitio y dice se cerrará la sesión de la mayoría de los sitios la sesión de tu cuenta de Google seguirá abierta para que los datos sincronizados se puedan borrar es decir te va a borrar las sesiones de por ejemplo las aulas virtuales que uno puede llegar a tener en mi caso ¿no? o de alguna vamos a suponer que uno usa el mercado pago en la computadora bueno eso también te lo limpia y vos lo tenés que este que borrar bueno muy bien esto ya les digo da para un tema aparte porque fíjense que cuando nos metemos con esto aparecen otras opciones por ejemplo el tema de lo que es la caché el tema de lo que es el historial de navegación es decir otro tema que da para un curso esto es impresionante bueno muchas gracias el grupo 17 es una maravilla acá hay dos representantes Tere y Elma pero estaba también bueno Juan que se fue bueno Mari también quizá hay alguien más pero no la veo no los veo conectados perdón el grupo 17 es un grupo muy dulce porque es galletita exacto gracias es cierto es cierto bueno esto bueno por suerte está quedando grabado así que los que no lo pudieron ver después se conectan y tratan de verlo o después puedan repasarlo y les voy a dejar las presentaciones bueno de cada uno de los temas para que después hagan el detalle fue un pantallazo nomás pero fíjense que cada tema era o sea para hacer un curso es impresionante así que bueno los quiero agradecer ahí está Marta muy bien que grande Marta veo Cristina también que se conectó Gladys también que grande Cris Cris García bueno Susana también que se conectó Gladys que grande bueno Irma Irma Aventura que la había saludado pero la saludo de vuelta me parece que no sé si la había saludado Mabel también Marta Marta Edith también que no la había saludado pues se ve cuando entramos no la vi ahí la veo Graciela también Susines muy bien no sé si me quedó ah y Mirta también que entró después más tarde Cristina María Cristina Navarro que fiel me sigue desde que nací por lo menos Cristina Navarro muchas gracias Lidia también la veo ahí a Lidia que se conectó gracias por conectarse bueno todos creo que he saludado a todos no sé si me olvidé de alguien Arraje creo que la saludo de Camila bueno Marta Nelly La Farina está en Capital no sé si está en el subte o en un colectivo no en un colectivo debe ser en un colectivo en un colectivo dice muy bien Marta bueno estaba creo que siendo algún médico o algo Marta pero mira que bien ahí en colectivo en Capital hay que subirse ahora en colectivo en Capital te la regalo y bueno todo sea por mi bisnieto mira te vas al acto claro estoy yendo para eso que bien y si a subirse al colectivo con el calor y todo para ver a los bisnietos hermoso toda la presentación Emanuel espectacular espectacular te felicito bueno le hicieron a ustedes así que felicitaciones para ustedes no sé pero vos ayudaste mucho bueno gracias gracias como todo el año claro bueno no no darle muchas gracias la verdad que muy contento que se ha podido conectar y bueno realmente es un placer para mí que estar con ustedes y hacer las clases porque es más allá que es algo virtual realmente vieron estamos como conectados más allá de lo virtual vieron tenemos como una conexión muy linda por suerte con todos los grupos me pasa bueno pasa con todo así que bueno muy contentos bueno muchos de ustedes a veces la conocen Almi que les hace algún dibujito o algo ahí Almi está saludando fíjense está con un perrito ahí está con Gaby así que bueno muy bien porque la verdad que ustedes es como que también parte de de mí como que conocen así que bueno eso es muy lindo ahí está Dante por acá también Dante vení ahí viene ahí viene el Coco también que siempre aparece y debe estar Luna y de aquel lado hoy no vino el amigo vieron que a veces viene el amigo el perro hoy no vino está medio viejito el Coco acá está está con su bolsa porque él es un perro que cuando hace caca fíjense se levanta la se levanta la caja muy bien así que bueno este gracias por su por su tiempo y bueno nos veremos igual vamos a ir conectados los grupos van a quedar abiertos porque les voy a mandar información y todo ¿está? bueno muchas gracias y los felicitos nos vemos el año que viene el año que viene vamos con todo vamos queda pendiente queda pendiente en la salida sí algo vamos a hacer con lo de la plata lo vamos a hacer muy bien como de plata tenemos que hacer algo hasta ella está esperando para ir a la veterinaria mira está ahí mi gana de moverse juntadita juntadita por favor juntadita antes de la vida felicidades para todos gracias felicidades chau gracias chau 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 chau